Buenos días niños y niñas, bienvenidos a su clase de aritmética. El día de hoy vamos a aplicar las propiedades de la multiplicación, ¿sí? Veamos, aquí hay unos ejercicios. Dice, efectúa la multiplicación e indica la propiedad. ¡Uh, facilito! Bien, dice, ah, 30.572 por 0. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto nos sale? Sí, 0. Pero, ¿qué propiedad estamos aplicando? ¿Recuerdan? La propiedad del elemento absorbente. Entonces ponemos propiedad, elemento absorbente. Claro que sí. Y digo que es el elemento absorbente porque se lleva todo, lo absorbe. Muy bien. Ve, 11.741 por 1. ¡Uh, qué facilito! ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad que decía que todo el número multiplicado por 1 me da el mismo número? ¿Sí? ¡Claro! 11.741 por 1 es 11.741. Y esa es la propiedad del elemento neutro. Propiedad del elemento neutro. Muy bien. Muy bien. A ver aquí, en la C. Dice, 70 por 3 es igual a 3 por 70. Está cambiando el orden de los factores. Cambiar el resultado. Vamos a verlo. Dice, 70 por 3, ¿cuánto es? 210. 3 por 70, 210 también. Bien. Entonces, sí, es el mismo resultado en ambos. Recordemos, el orden de los factores no altera el producto. Esa es la propiedad. ¿Se acuerdan? Propiedad conmutativa. Entonces, tenemos propiedad. Conmutativa. Muy bien. Qué rapidito lo hemos hecho. Acá hay otro, a ver. Dice, de 3 por 8 por 2 es igual a 3 por 8 por 2. Puedo observar que son los mismos números, solamente que los estoy agrupando, los estoy asociando. Y ahí está la palabra clave. Asociando de manera diferente. Vamos a resolverlo, ¿sí? A ver, acá sería 3 por, 8 por 2, 16. Bien. Vamos a ver. ¿De cuánto será 3 por 16? A ver, 3 por 6, 18. Llegó 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. 48. Veamos si en verdad me sale en el otro lado lo mismo. A ver, 3 por 8, 24. 24 por 2 es igual a 48. Y no sé si en ambos casos me salió lo mismo, ¿sí? El resultado sería, entonces lo tengo que poner aquí en la línea, ¿sí? 48. Y esta es la propiedad asociativa, porque hemos asociado, agrupado. Muy bien, propiedad asociativa. Muy bien. Propiedad asociativa. Veamos esta otra. Dice la E. 8 por 7 menos 4. Recordemos, había una propiedad que nos decía que el producto de un número por una suma o una resta, me daba como resultado la suma o la resta de los resultados parciales. Ese es el caso. Si dice 8 por 7 menos 4, lo que hago yo es 8 por 7, ¿sí? 8 por 7 menos 8 por 4. 8 por 4. A ver, vamos bien, aclaro, porque acá vamos a restar los productos parciales, ¿sí? A ver, 8 por 7, 56, menos 8 por 4. 8 por 4, 62. 56 menos 32, ¿cuánto me sale? 24. Muy bien. Entonces ese es el resultado que voy a poner acá, en la rayita. 24. Y esta es la propiedad, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta? Distributiva. Claro, estoy distribuyendo las operaciones que estoy realizando. Y bueno, espero que estos ejercicios les sean útiles para cuando tengan que hacer otro tipo de ejercicios en su cuaderno, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!